Leonardo Silva Revisorio 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 Erwin Osocar me llamo, por mi madre soy Sobier. Por sus ojos han de ver que soy un gallo y engallo. De lo injusto no me callo, así me hizo el destino, digo mi verdad continuo, soy leal y consecuente para todos los presentes, su amigo el frutillarino. Soy folclorista de nacimiento, por crecimiento, por tradición y por convicción. ¿Se han preguntado alguna vez, estoy haciendo lo que me gusta? ¿Estoy haciendo aquello con lo que soñaba cuando era niño, aquello que me apasionaba? Nací en frutillar. A los tres años mis padres emigraron a Valdivia y entre los tres y los siete años me crecí en medio de la cordillera de Cufeo. Las condiciones eran muy precarias, una casa pequeña, agua de vertiente, cocina leña. Pero había algo que a mí me fascinaba, era un fogón maravilloso donde ardía el fuego día y noche. En ese ambiente sucedían muchas cosas. Se preparaba el alimento a los animales, se hacían las tortillas rescoldo, pero también era un lugar para compartir, donde se juntaba la familia, se juntaban los hermanos, los vecinos, y se comían comidas típicas, se cantaba, se tocaba guitarra y se contaban cuentos. Y así me fui aprendiendo mis primeras melodías, mis primeras canciones. Durante el día mi vida era estar metido en el bosque, era un lugar mágico, lleno de insectos, pájaros, aves, árboles, y también habían duendes y hadas. Y en las noches, recuerdo, mi mamá me hacía dormir cantando una canción o contándome un cuento. Ay, qué nostalgia recordar tiempos pasados A la orilla del fogón tomando mate cebao Ay, qué nostalgia recordar los tiempos idos Mi madre contando historias Yo me quedaba dormido Así estaba yo en este mundo, donde no había diferencias sociales, donde todo funcionaba maravilloso. Cumplí siete años, mis papás dijeron, tenemos que volvernos a frutillar, nuestro hijo se está quedando sin estudio. Pese a que el bosque era un mundo donde todos los días aprendía algo diferente. Había aprendido a leer además a los cinco años. Mi mamá tenía la casa llena de libros y revistas. Pero bueno, tenía que estudiar. Nos volvimos a frutillar y me encontré con un mundo muy diferente. Llegamos a Pantanosa, un lugar muy alejado de frutillar, muy marginal por lo demás. Y me encontré con estos mundos acá, muy distintos. Frutillar Bajo era como el barrio alto, donde habitaban mayormente los descendientes de colonos alemanes. Y Frutillar Alto era como el barrio medio bajo, donde vivían entre comillas los chilenos. Y Pantanosa era un mundo aparte. Ser de Pantanosa era un estigma prácticamente. Ahí estaba la mano de obra y todo eso. Y hay dos cosas que me marcaron el primer día de clase. Llego a la escuela, la profesora pregunta quién sabe recitar o quién sabe cantar. Era mi oportunidad, yo no había cantado todavía. Salté a la pista, canté y la profesora dijo, bueno aplaudan. Me aplaudieron, fue maravilloso. Me sentí artista a los siete años. Pero pasó otra cosa. Cuando salí de clase, mis compañeros me pegaron la desconocida y me corretearon a piedrazo. Primero porque canté delante de todo y segundo porque yo era rucio y pecoso. Y aquí me quiero detener un poco a explicar la diferencia que había Frutillar por lo menos en ese tiempo entre ser rubio y ser rucio. Rubio era aquel descendiente alemán que tenía dinero y tenía tierra. Y rucio era el que tenía la descendencia pero no tenía ni tierra ni dinero. O sea, yo, a poco andar, me di cuenta que la cosa se me venía a pesar. Era duro. Pero ocurrió algo que cambió esa realidad. Aprendí a tocar guitarra. Y entonces se me abrieron todos los mundos, todas las puertas. La guitarra era mi parne. Podía expresarme libremente entre estos mundos. Aún así nunca, nunca renegué de mi origen. Siempre me sentí, me siento orgulloso de ser de Pantanosa. Humildemente nos queremos presentar. Somos la oveja negra y el motor de Frutillar. No estamos en los mapas pero nos puede encontrar. Saliendo pa' Aquilanto, camino pa' Puerto Octavia. Ay, 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 la alegría que nos da. Ay, 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 nos sale del corazón. Ay, 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 la alegría que nos da. Ay, 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 de haber nacido en la población. Pasó la enseñanza básica y la media y se me generaron. O sea, en todos los actos que había, en todas las efemérides, ahí estaba yo cantando, participando en coros, en folclor. No pude seguir con la enseñanza superior porque no teníamos los recursos y además porque de alguna manera tenía ganas de salir a recorrer el mundo, conocer. Y bueno, me agarró el servicio militar obligatorio. Dos años, Paco, ya hay que gratis. A pesar de que fue una experiencia súper dura, logramos, Diego, porque fuimos varios, levantar un grupo folclórico dentro del regimiento y además dejar instalado un centro cultural. Algo dejamos. Después de eso viajé a Punta Arenas en el afán de conocer, de trabajar. Y el primer día que llegué, venía así pero cansadísimo, 38 horas de viaje, y llego y me dicen, oye, ¿quieres conocer Tierra del Fuego? Tenía 23 años, participé, ya vamos. Llegué a Tierra del Fuego y quedé maravillado con el paisaje, con todo eso lindo que tiene Tierra del Fuego, ¿cierto? La pampa, el cobrón, las ovejas. Y porque alguna vez me había leído un libro que hablaba de la Patagonia, de Francisco Colvane, y él describía muy bien ahí los paisajes y todo lo que yo estaba conociendo. Volví maravillado a Tierra del Fuego. Pero me puse a investigar. Nunca Francisco Colvane habló en sus cuentos de los pueblos ancestrales. Yo me puse a investigar, entré al Museo del Colegio Don Bosco, y ahí pude conocer la historia, la triste historia del exterminio del pueblo Selma. Y la segunda vez que volví a Tierra del Fuego, el paisaje ya no me pareció tan maravilloso. Y en una noche de luna, al lado de un río maravilloso, pude sentir la presencia de este pueblo ancestral y lloré como nunca había llorado. Yo aún no componía, pero quedé con una deuda pendiente y uno de los primeros temas que compuse cuando me llegó la inspiración fue Tierra del Fuego, Silencio y Olvido. Sopla el viento allá en la isla, preguntando por su pueblo, la nostalgia le contesta, se perdieron en el tiempo, busco y busco por la pampa, más allá del horizonte, y por más que quiero oírles, el silencio me responde, Tierra del Fuego está llorando, la tragedia de su pueblo, todo el oro y el ganado, no podrán pagar el precio. Bueno, me volví a futillar, trabajé en lo que había, trabajé en el campo, en carpintería, tuve la suerte de entrar a trabajar en educación 11 años, en el Lichaf a propósito, y a pesar de que era un colegio industrial, fue una experiencia bonita, yo hacía ahí clases de música, instrumentos musicales, y varios de los alumnos hoy día son profesores de música y músicos profesionales. Después de eso, armé un grupo folclórico, Voces de Pantanosa, obviamente, mi territorio, pero más que nada por dar a conocer mis canciones, yo estaba empezando a componer y me daba un poco de plancha, un poco de vergüenza mostrar mis canciones, y vi que ahí en el grupo lo podía hacer, vi que a la gente le gustaba, y de repente un amigo me dice, te invito a participar en un festival, Osorno, Festival del Cantar Campesino, y yo no tenía, tenía miedo de ir a cantar solo, pero fui y gané ese festival, entonces me di cuenta que la música era lo mío. Pero bueno, después vino la familia, el trabajo, los compromisos, y me fui perdiendo en el camino, fueron 18 años que trabajé en el área cultural de los municipios, pero me daba maña, de repente me arrancaba con algún festival, me arrancaba alguna fiesta costumbrista, porque era lo que me apasionaba, y en una de estas vueltas, me invitaron a Melinca, Melinca, una islita perdida en el Orchipiela con las Guaytecas, y fue la primera vez que me sentí tratado como artista, de partida me pusieron un avión especial para que yo viaje en la Guayteca, una van en una isla que tenía una callecita, el mejor hospedaje, o sea, fue todo maravilloso, así cuando ya venía yo de vuelta, me acuerdo, en el ferry con un tremendo temporal, tomé mi guitarra, la abracé, irité, yo quiero vivir de esto, quiero vivir de la música, y como el universo responde, no siempre como uno quisiera, a los cinco días mi jefe me pidió la renuncia. No lo pensé, renuncié, ya camino a la casa, ya, ¿qué le digo a mi señora? O sea, estaba ya asustado, ¿qué le digo? Y nada, voy a tomar la decisión. El año 2019 fue un año maldito, para el olvido, sin trabajo, litigio con el municipio, mi mamá comenzó a enfermarse, vinieron los problemas familiares, pero llegando al final del 2019, la municipalidad me indemnizó, comenzaron a llegar los contratos, el 2020, en el verano, todo pasando, ¡paf!, la pandemia. A ustedes les va a parecer extraño, pero fue el mejor año de mi vida. Yo venía transmitiendo por las redes sociales, la gente estaba sola y asustada en la casa, encerrada, así que tomé mi guitarra y me puse a transmitir todos los días por las redes sociales, me hice conocido, me invitaban de programas online de todos lados. Eso llevó a que cuando se comenzó a abrir el teatro, me invitaron a una actividad que se llamaba Canto Naturaleza, aquí en el teatro, con puestas cerradas, por supuesto, porque no se podía todavía abrir el teatro. Y canté un tema, inventé un tema especialmente para esa actividad que se llamaba Romanceo de la Buena Umapo. Eso dio pie a que me invitaran este verano, el 21 de enero, a cantar esos temas que he estado yo cantando con músicos profesionales. La verdad que me están pasando cosas maravillosas, como estar parado aquí delante de ustedes. El rusio de la pantanosa invitado por una rubia, una tigueña y una morena. Le quiero decir que todos tenemos sueños en la vida, nunca renunciemos a esos sueños. Todos pensábamos cuando era chico queremos ser alguien en la vida. Y a veces pensamos que es tarde. Nunca es tarde. Y además, cuando uno hace lo que a uno le gusta, yo me pegué la vuelta larga, pero creo que nunca se apagó el fogón. Creo que la montaña siempre estuvo en mí, o yo siempre estuve ahí en la cordillera. Nunca dejen de perseguir sus sueños, porque los pueden conseguir, nunca es tarde. Además es lo que nos hace humanos, lo que nos hace personas. Yo quiero regalarles una canción que habla de volver a esto, volver un poco a lo natural, volver a lo esencial, volver a lo ancestral. Quiero despedirme con este tema que se llama Romanceo de la Buenumapo. No está la atención como en Melinka, ella me ponía en el micrófono. La Buenumapo llorando, esto no tiene remedio. La Buenumapo seguirá, pero será la humanidad. Ella nos dio la inteligencia, conocimiento y la razón, pero perdimos la conciencia, nuestra inocencia y el amor. No serán bombas ni las pestes causantes de nuestra extinción, serán el odio y la avaricia, nuestra inconsciencia y la ambición. La Buenumapo llorando, porque su bella creación, que parecía tan perfecta va camino a la destrucción. Voy a mirar, voy a mirar al mundo ancestral. Voy a volver, voy a volver a lo natural. Voy a mirar, voy a mirar al mundo ancestral. Voy a mirar, voy a mirar, voy a mirar al mundo natural. La Buenumapo, el Guenechel, nos miran con pena y dolor. La Buenumapo, el Guenechel, no quieren nuestra destrucción. La Buenumapo llorando, porque su bella creación, que parecía tan perfecta va camino a la destrucción. Que parecía tan perfecta va camino a la destrucción. Voy a mirar, voy a mirar al mundo ancestral. Voy a volver, voy a volver a lo natural. La Buenumapo, el Guenechel, nos miran con pena y dolor. La Buenumapo, el Guenechel, no quieren nuestra destrucción. No quieren nuestra destrucción, no quieren nuestra destrucción.